No, para mí ha sido una experiencia magnífica, creo que es algo que todo pelotero quisiera lograr, creo que este es el evento más grande que va en el béisbol y estar rodeado de tantas estrellas, para mí es una satisfacción bien grande. En el clásico sobre el picheo. No, para nadie es un secreto que el picheo que enfrentamos no tiene nada que ver acá en Cuba, creo que es un nivel superior y te esfuerza cada día a esforzarte más y a nuevos retos, y creo que en lo personal me fue bastante bien y me pudo adaptar bastante bien el picheo. ¿Cómo te ha ayudado el clásico mundial y la gira a ganarte un puesto de invitación con Omeca? Es algo que quiero agradecer a los Omeca de Tabasco por la oportunidad, creo que es un reto para mi carrera deportiva y lo voy a asumir con la mayor responsabilidad. ¿Cómo te sientes aquí en Miami, en una ciudad donde estás rodeado de cubanos? No, muy bien, muy bien, creo que para nadie es un secreto, que nuestro objetivo era llegar aquí, ya lo cumplimos y vamos a pelear por el paso a la final.